Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En este video voy a pronunciar o voy a explicarles cómo se pronuncia el artículo definido D. Me preguntaron si se pronunciaba como D o como D o cómo se pronunciaba. Ok, bueno, vamos a recordar lo que es el sonido TH. Aquí lo tenemos, TH más una schwa. Originalmente así es el sonido. Recordamos que el sonido TH, este, se representa con este símbolo. Y su pronunciación es así como que, como soplando un poco. Pero justamente en esta palabra, en este artículo que es D, D, no es así, no es soplando, sino más bien es con este símbolo. Y este se pronuncia D, 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 y es vibrante, no es como soplando como D, D. Bueno, entonces, teniendo en claro que vamos a hacer esta pronunciación con este símbolo que es D, en lugar de, vamos a pronunciar, vamos a pasar a pronunciar. Aquí los tenemos ya, todos los artículos. Te puse ejemplos. Todos los que son, las siguientes palabras donde hay una consonante, como en el ejemplo de aquí, que es PARK, BEST, UNIÓN, PRESIDENT, hasta aquí. Toda esta parte se pronuncia de una sola forma. Ya les había explicado lo que era la schwa, tenemos entonces este más la schwa. Esa sería nuestra pronunciación, D, D. De aquí hacia abajo, nuestra pronunciación sería más o menos así. Fíjate bien, como que sacas tu lengua, aquí en medio de los dientes se asoma un poco, y aquí, la schwa es así como que, Bueno, vamos a pronunciar los ejemplos. Tenemos todos los que son de esta forma, ALL OF THE CHILDREN IN THE PARK, ALL OF THE CHILDREN. Si te fijas, es muy breve, ALL OF THE CHILDREN, ALL OF THE CHILDREN. Todos los niños en el parque, ALL OF THE CHILDREN IN THE PARK, IN THE PARK, IN THE PARK. Suena más bien PARK, que THE, IN THE PARK, IN THE PARK. Muy suave, es muy breve. This is the best day of my life. This is the best day of my life. The, this is the best day of my life. Ese es el mejor día de mi vida. I read it in the New York Times. I read it in the New York Times. Lo leí en el New York Times. I read it in the New York Times. The New York Times. That man is the president of my country. That man is the president of my country. Aquí podemos contraer, eliminar esta. Bueno, en el inglés escrito es mejor como teníamos, así. Is. Pero ya ha hablado, es más común decir, That man is the president of my country. That man is the president of my country. ¿Ok? That man is the president, algo así. That man is the president, como si fusionases, man's, that man is the president. Y si te fijas, es muy breve, como que, that man is the president, man's the president. Fíjate muy bien, man's the president. ¿Por qué? Porque es una schwa. Recordamos que la schwa es completamente átoma. Completamente, no se estresa. That man's the president of my country. ¿Ok? Ese hombre es el presidente de mi país. Ahora vamos a hacer lo que es D. D. Muy bien. I was looking at the elephant. Estaba mirando el elefante. I was looking at the elephant. Más rápido. I was looking at the elephant. At D. At D. At the elephant. I was looking at the elephant. D. This is not the apple I gave you. This is not the apple, not the apple, not the apple. I gave you. Aquí podríamos conectar con un that, pero en realidad no tiene sentido. En español siempre conectamos con that, pero en inglés muchas veces se omite porque es obvio. Es obvio. This is not the apple I gave you, or that I gave you. Bueno, aquí lo importante es the apple. The apple. Esa no es la manzana que te di. This is not the apple I gave you. ¿Ok? Vamos con este. The Englishman. The Englishman. En realidad aquí no es como D. No, es de, 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 de Englishman. Hay una ligera diferencia entre la di, o sea, de aquí conectando con la otra i. Son dos i diferentes, son diferentes los sonidos. Este es de English. No es English, no es English, es English. The Englishman, fíjate bien. The Englishman is waiting for you. The Englishman is waiting for you. El hombre inglés, o el inglés, está esperando por ti. Te está esperando el hombre inglés. There is something strange in the air. Aquí lo importante es the air, the air, in the air. There is something strange in the air. En el inglés hablado es más común decir así. There is something strange in the air. There is something strange in the air. Hay algo extraño en el aire. There is something strange in the air. Muy bien. In the air. Y ya por último, I spent all day in the office. The office. I spent all day in the office. Gasté todo el día. Nosotros no decimos gasté todo el día. Decimos me la pasé todo el día en la oficina. I spent all day in the office. Es muy común aquí que aterrices en pentall. Pentall. Más o menos así. ¿Por qué? Porque debes pronunciar la T. Para hacer referencia que estás hablando en el pasado. I spent all day in the office. I spent all day in the office. Muy bien. Si ya te diste cuenta por qué de este lado hacia abajo se pronuncian con D. Y hacia arriba con D. Bueno. Es muy sencillo. Todos estos ejemplos, si te fijas después del artículo, comienzan con vocal. Aquí tenemos la E. Aquí la A. E. A. O. Ok. Es muy sencillo. Cuando tenemos una vocal próxima al artículo, la pronunciación es como D. Y acá, cuando comienzan con consonante, por ejemplo allá, the park, the best, the new, the president, la pronunciación es D. Muy bien. Es muy... Aquí lo más importante es que no es the, ni es da, es como the, the, así muy breve. ¿Sí? Porque si te fijas, este artículo casi nunca se pronuncia de manera expresada. Siempre es así como que... Por ejemplo aquí, all of the children, fíjate bien. All of the children, all of the children, the, all of... Este no es of, es of, all of the children, the children, in the park, in the park, all of the children in the park. Muy bien. Espero que ya te hayas dado cuenta. Practica la pronunciación. Recuerda que aquí es the y aquí es the. Y esto sería todo por ahora. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias y les encargo un like y compartan. Hasta la próxima.